Como miembros de las comunidades del Condado de San Diego, es muy importante que también apoyemos la vida salvaje y silvestre que aquí vive, por lo que The Living Coast Discovery Center nos invita a formar parte de su campaña Love for the Living Coast. Debido a la pandemia de COVID-19, The Living Coast cerró sus puertas temporalmente, pero esto no quiere decir que dejaron de funcionar. En cambio, realizaron algunas modificaciones y aún continúan con distintos programas de educación sobre el medio ambiente a través de sus redes sociales, una manera sencilla de disfrutar de The Living Coast en línea. Así que aquí en The Living Coast, nuestra gran misión es, por supuesto, educar a la comunidad sobre la vida silvestre local y el hábitat que tenemos aquí. Love for the Living Coast es una campaña de recaudación de fondos para respaldar los costos críticos durante el cierre temporal y continuar con sus programas educativos, ya que solo cuentan con las reservas suficientes para brindar del cuidado a los animales y personal hasta el mes de noviembre. Entonces, esta campaña que estamos haciendo es para ayudarnos a mantenernos a flote hasta la primavera de 2021, donde esperamos reabrir nuevamente y realmente conectar a la comunidad con estos animales y la vida silvestre que tenemos aquí. La meta son $500,000 dólares, por lo que los invitamos a brindar su aportación en la página de internet www.thelivingcoast.org antes del 31 de agosto. Con el número de casos en aumento de COVID-19, no les es posible reanudar operaciones sino hasta la primavera del 2021. Recuerda que cualquier aportación, por muy mínima que sea, esta va a ayudar a los animalitos que se encuentran aquí en The Living Coast Discovery Center. Para 50 en 50, Juan Villanueva.